¿Tienes un camino para estar haciendo las noticias? ¡Oh! ¡Sí, lo hago! ¡Es justo aquí! Emma Roberts es una actriz cantante y estrella de Ascenso de Hollywood. Emma ya tiene alrededor de 40 obras en su filmografía. Es adorada por millones de fanáticos y las principales marcas le ofrecen contratos publicitarios. Hemos preparado este video para conocer de cerca a esta ambiciosa y prometedora actriz. Emma Roberts nació el 10 de febrero de 1991 en Rhineby, un pequeño pueblo estadounidense en Nueva York. El padre de la niña es el famoso actor de cine y de televisión Eric Roberts, hermano mayor de la belleza de Hollywood, Julia Roberts. Dio a su hija un cóctel salvaje de sangre irlandesa, escocesa, alemana, sueca y galesa. Pero no puede ser el padre perfecto para ella. El excéntrico hombre apareció brevemente en la vida matrimonial con la modela Kayleigh Canningham, pero dejó a su esposa hija un año después de que naciera su hija. Tal comportamiento enfureció a su hermana menor, Julia, apoyó en toda la familia abandonada por su imprudente hermano. Entonces, ella ayudó a Kayleigh con el papeleo mientras Eric intentaba obtener su custodia. Y después de un tiempo compró la casa para Kayleigh y Emma. Julia realmente se convirtió en un ángel guardián personal para la niña y la adoraba. Fue la famosa tía quien produció una chispa de talento en la niña y la llevó al set de la película de Pareja del Año, que protagonizó en el 2000. Le dieron un papel pequeño y aunque su nombre no estaba en los escritos, sucedió más importante. Emma se enamoró de la profesión de actriz. Pronto, protagonizó la drama criminal Inala, encontrándose en el mismo set con Johnny Depp y Penélope Cruz. En ese momento, Emma solo tenía 10 años y debido a las restricciones de edad, no pudo ver la película hasta los 18. La madre de la joven actriz se opuso rotundamente a comenzar una carrera como actriz a tan temprana edad. Temía que su hija pudiera repetir el camino de los adolescentes de Hollywood. Pero era imposible detener a Emma. La asertividad característica de Robert había hecho su trabajo y su madre ya no pudo resistirse. Se mudaron a Los Ángeles y Emma fue a Archer's School, donde pudo combinar sus estudios y filmación. También fue durante ese tiempo que la vida personal de su madre, Kaylee, comenzó a tomar forma. Se casó y tuvo una hija pequeña, Grace. La hija mayor se metió de lleno al proceso de filmación. Durante tres años, había trabajado en varias películas, incluso en el crotometraje Big Love y las comedias familiares de Gran Campeón y Spiderman. El primer estrellado de Emma Roberts llegó en el 2004, cuando fue invitada a protagonizar la serie de televisión Un Fabulous en el canal de televisión Nickelodeon. La linda historia sobre un adolescente que compone sus propias canciones no solo activó a los adolescentes estadounidenses, sino que también le dio la estrella a las series, un incentivo para comenzar a cantar. Gracias a esto, un año después, la talentosa niña empezó a grabar su primer álbum en solitario. También se convirtió en una alambada sonora del programa. Por cierto, en los personajes, Robert apareció en el episodio del programa de Nickelodeon, Drake y Josh. El trabajo de Emma fue reconocido por expertos de Hollywood con nominaciones como Teen Choice Award, Young Artist Award y otros. La prometedora niña de 15 años también comenzó a atraer la atención de los anunciantes y recibió un contrato con Donnyburg, una marca que produce bolsos brillantes. En el 2006 se estrenó la película Mi amiga la sirena, en la que Emma interpretó uno de los papeles principales. Esta película fue amada por adolescentes y convirtió otro trampolín hacia el éxito de nuestro héroe. Por este trabajo recibió el premio Young Artist Award como la mejor actriz de reparto. Ya en el 2007, la filmografía de Emma se enriqueció como el papel principal de la película Detectives Nancy Drew. ¿Y el misterio de Hollywood basado en las obras de Carolyn King? Curiosamente, durante el rodaje de la niña tenía una licencia de conducir y técnicamente no podía conducir un Roadster en las escenas de persecución. El año siguiente no fue menos exitoso para la actriz, ya que hubo tres películas con la participación. El drama Live Life fracasó en taquillas, pero ganó el premio en el Festival Internacional Telcine en Toronto. Emma también presentó una comedia juvenil, diva adolescente, que le gustó al espectador. Además de la experiencia de actuación, trabajar en esta imagen le ha traído a la niña un conocimiento fatídico. El encantador actor Alex Petterfer interpretó al amante del estafalario, personaje principal. A Emma también le gustaba la vida real y empezaron a salir. El joven estaba muy enamorado de ella, que incluso se hizo un tatuaje con el nombre de asomada en el dedo. Pero no salvo de la relación, colapsó. Pronto la niña se sumergió en un romance fugaz con el patinador profesional Ryan Sheckler y luego estaba un tenista llamado Datan Coppin, con quien salió durante dos años. En el 2009 los cines proyectaban la comedia Hotel para Perros y The Winning Season. En el 2010 puede considerarse con seguridad uno de los periodos más productivos en la carrera de Roberts, cuando se estrenaron simultáneamente seis películas protagonizadas por ella. En la comedia romántica Día de los Enamorados, Emma actuó junto a su famosa tía Julia y la estrella Taylor Swift. La audiencia generalmente aceptó la película de manera positiva y los ingresos de la taquilla ascendieron a casi 200 millones. Según los rumores, en este momento la actriz tuvo un fugaz romance con Taylor Lauer, a quien conoció en el set. Otras películas, una historia singular, Toad y Virginia, no causaron mucha emoción y fueron más un buen fracaso, pero aún así funcionaron en bendición a la calificación de la joven actriz. Además, los espectadores vieron a Emma en el drama de japonés Memoirs of Teenage Amnesia y en la comedia thriller 4321. En el 2011, Robert decidió reforzar su experiencia con el conocimiento y se inscribió en Sarah Lawrence College, pero tuvo que irse después de un año de incapacitación, ya que entraron en conflicto con una agenda ocupada. Al mismo tiempo, la niña comenzó un romance con el actor Kurt Overstreet, que duró aproximadamente un año. Mientras tanto, se estrenó la cuarta parte del legendario Sleasher's Dream, en el que Emma jugó un papel clave. La actriz admite que trabajar en él fue bastante difícil porque no es una gran fanática de las películas de terror. Tuvo que ver las primeras partes de la fantasía de terror para hacerse una idea. Estaba tan asustado a que tenía que mantener los ojos cerrados casi todo el tiempo. También tuvo que usar zapatos de plataforma alta para verse más alta en el marco, porque en la vida real Emma es una dama de estatura de 5.1. Eso hubiera estado bien, pero fue extremadamente difícil correr con esos zapatos, así que es un milagro que haya evitado lesiones. Además, en el 2011, tuvo un lugar en el estreno de melodrama The Art of Gating Bag, en el que Emma interpretó a una chica con un personaje difícil llamado Sally. Por desgracia, no fue un éxito. La película fue aplastada por la crítica y el público. Casi el mismo destino ocurrió con las películas Celeste and Jessie Forever y el robo más grande de la historia con Dwayne Johnson en el papel principal. Afortunadamente, Emma Roberts pudo vengarse en el 2013 cuando fue invitada a participar en la serie American Horror Story. En la que obtuvo el papel de una bruja maliciosa, Madison Montgomery. Y eso es el robo de todo esto, ¿no? No puedo sentirse mierda. No puedo sentirse nada. Nosotros creemos que la dolor es la sensación peor. No, no. ¿Cómo puede que cualquier cosa sea peor que este silencio eterno dentro de mí? El segundo proyecto exitoso fue la comedia ¿Quiénes son los Miller? Donde los socios de Emma en ellos fueron Jennifer Addison y Jason Zudeisky. No vivas en las calles, ¿ok? Me rompí con amigos. Ok. La película fue bien recibida por la audiencia y recaudó una taquilla mundial de casi 270 millones de dólares, ganando varios premios en TV Channel, ganando la categoría Mejor Beso. Las manzanas mordidas en abril fueron un drama juvenil de Pablo Alto, obra de la nieta de Francis Ford Cooper. Que no fue bien recibido por el público en la película Adult Work, donde Emma protagonizó junto con su novio Evan Peters. El extravagante romance comenzó en el set de la serie de televisión American Horror Story y se caracterizó en un flujo de tumuloso de muchos arrebatos emocionales. Para empezar, Evan no quería una relación con Roberts en absoluto, pero ella fue la extremadamente persistente y después de mucho tiempo el público se enteró de que estaban saliendo. Sin embargo, no hubo felicidad tranquila y en paz en esa pareja. Emma se escandalizó en su noviazgo e incluso levantó la mano contra él. Se hizo público que Roberts fue acusada por violencia doméstica y ella fue llevada a la comisaría después de romperle la nariz a Evan. Curiosamente, el propio Evan no apoyó los cargos y pidió liberar a la niña de la custodia. Después de todo eso se resolvió, esperando pacientemente asomada afuera. Siguió acalorado, abrazando y expresiones y unos meses después un costoso anillo de compromiso brilló en el dedo de Emma. Mientras tanto, la actriz continuó actuando. En el 2014 se estrenó la película Delirium basada en la novela de la famosa escritora Lauren Oliver. En el mismo año siguió la nueva temporada de la serie American Horror Story de los creadores llamaron Freak Show. Siguieron varias películas con la participación de Emma. Sin embargo, las imágenes no tuvieron nada especial. February, Ian, Michael y Ashfield. Se quedaron sin una buena taquilla y críticas positivas. Este último, por cierto, ha recaudado catastróficamente poco dinero en taquilla. Solo unos 123 mil. La vida personal de Emma también fue un desastre. La boda nunca sucedió. De hecho, Emma y Evan anunciaron que se cansaron terriblemente uno del otro y rompieron. Sin embargo, después de un tiempo la pareja anunció su compromiso nuevamente. Pero no hubo boda y los amantes rompieron. Y se juntaron una y otra vez. En el 2015, la tal esperada fama llegó a Roberts, inspirados en la actuación de Scream y American Horror Story. Los creadores de la serie Scream Queens no estaban considerando a nadie más que Emma para el papel principal. Buenas tardes, Chanel. Mi nombre es Chanel Oberlin y soy la reina de Kappa Kappa Tau. Por protagonizar este proyecto, la actriz se negó a interpretar un papel en la película Escuadrón Suicida. El propietario de Chanel Oberlin, a quien interpretó majestralmente, fue Rebecca Martinson, una escandalosa estudiante de la Universidad de Matherland. La historia de la carta que envió a sus compañeros de clase se volvió viral y provocó una acalorada discusión pública. Curiosamente, el guión de la serie fue escrito especialmente por Emma Roberts y Jamie Lee Coors. Para evitar spoilers, y al final, la primera temporada se filmó en varias versiones a la vez. Al año siguiente, los fantásticos pudieron disfrutar de la actuación de Roberts en el tráiler Juvenil Never. Esta vez, la película logró recaudar una taquilla decente e incluso recibió críticas a la mayoría positivas. En el 2017, se estrenó la película Who We Are Now. Protagonizada por la actriz, además, salió una escuela en la serie de televisión American Horror Story Cool. Al mismo tiempo, estalló otro escándalo romántico que involucraba a Emma. Mientras mantenía una relación con Evan y la chica mantuvo una correspondiente íntima secreta con el actor canadiense Hayden Christensen. Conocido por su papel Skywalker y Star Wars, Quizás el jugoso hecho hubiera permanecido en secreto si la fibra o la correspondencia no hubiera sido notada por el amante de Hayden. La chica no pudo tolerar el comportamiento y anunció su ruptura con Christensen. Y a pesar de que la pareja no tuvo una hija en el 2014, Emma y Evan no hicieron comentarios, lo que significa que absolutamente que tenía una relación sólida. Ambos estaban muy cansados de uno del otro. La ruptura parecía un final lógico en esta historia, pero esta vez no hicieron declaraciones. En el 2018, le trajo mucho trabajo a la actriz. Se estreñó la comedia romántica Little Italy, así como el melodrama In In Relationship y el trailer Billionary Boys Club. Ese verano, Emma anunció su personaje en Madison Montgomery. Regresaría en un nuevo episodio de American Horror Story, Apocalypse. En el 2019 comenzó para Emma un apocalipsis personal, ya que en marzo ella y Evan finalmente anunciaron su ruptura. El ex amante salió de su casa con sus pertenencias. Sin embargo, la bella no lloró por mucho tiempo y casi de inmediato cayó en brazos del otro actor, Gerd Headlet, conocido por sus papeles en las películas Tron, El Legado y Troya. En las fotos que la pareja publicó en línea se veían muy felices y unos meses después siguió el anuncio de que Emma tenía un bebé en camino. Curiosamente, el alegre evento fue compartido por primera vez en Instagram por la madre de nuestra heroína, después del cual incluso fue prohibida la temporada por su hija. En estos dos años, la hija dedicó principalmente a su familia y se estrenaron varias obras cinematográficas con su participación. Estos incluyen el melodrama de fantasía para The Hills, el trailer La Cacería y la Comedia Romántica Amor, el calendario en The Netflix. Además, Roberts participó en la voz de Ugly Dolls de dibujos animados. En el 2019 le ofrecieron un papel en la adaptación en una épica fantasía June, pero la actriz lo rechazó porque la filmación se cruzó con otro episodio de American Horror Story. El 27 de diciembre del 2020, Emma y Garrett tuvieron un hijo, a quien los felices padres lo llamaron Rhodes Roberts. Pero incluso el nacimiento del niño no selló la unión de los jóvenes actores, resultó ser frágil, y en enero del 2022 se supo que la pareja se separó. Las razones no fueron dadas en detalle, los periodistas solo mencionaron que había una relación tensa entre ellos. Poco después de la ruptura, se supo de que Emma estaba saliendo con un aspirante actor, Cody John, pero no tenía prisa por presentarle a su hijo. Al mismo tiempo, Emma regresó a las pantallas, protagonizando una nueva versión de la película soviética About Fate, donde obtuvo el papel principal. La película del director ruso, Marius Weissberg, no pretendía ser una obra maestra, y más bien estaba destinada a un grupo específico de fantásticos en las películas navideñas. Pero la estimación de los productores no era justificada, y la película recaudó apenas 9 mil dólares en la taquilla estadounidense, y poco más de medio millón en todo el mundo. También en el 2022 se estrenó la película de terror, Abaddon. Y nuevamente la película no puede considerarse un éxito, aunque los creadores se esforzaron mucho e incluso dirigieron un homenaje a la famosa tía de Emma, que a menudo aparece en las películas y eventos de zapatos. Entonces la mayor parte del tiempo en pantalla del personaje de Emma, Robert, caminando el calzado. En enero del 2023 se estrenó el melodrama de comedia Maybe I Do, donde Emma interpretó uno de los papeles principales. En un futuro cercano, fantásticos y críticos podrían interpretar un nuevo trabajo con la joven actriz. Se anunció el lanzamiento de la serie Second Wife, donde interpreta el papel principal junto al británico Tom Ellis. Se lanzará el popular servicio en transmisión estadounidense en Hulu. En el 2024 se estrenará la película de acción de Super Héroes del universo cinematográfico de Marvel, con la participación de la actriz. Además, se aparecerá con la comedia romántica Space Kate y dará su voz en un personaje de dibujos animados de Cyrus City. Después de todo, tiene experiencia en doblaje, ya que participó en los proyectos animados como The Flight Before Christmas y Padre de Familia. La fortuna de Scream Queen, hasta la fecha según diversas fuentes, oscila entre los 25 y 30 millones de dólares, obteniendo ingresos solo de filmaciones y ventas de música, sino también la publicidad. En el 2022, Robert firmó un contrato con Crown Widget, una marca que produce zapatos económicos. Según el contrato, promoverá todas las colecciones actuales y futuras. Unos años antes, Emma junto con su buena amiga Amanda Seyfried, participaron en la creación de anuncios para la casa de modas Fendi, que decidió recibir una producción en línea y de bolsos anteriormente famosa. A Emma le encantan las cosas que pueden ser combinadas con cualquier look. Prefiere vestirse con una variedad de estilos, asegurándose de agregar un poco anticuado a la imagen, y puede vestirse fácilmente con jeans, bailarinas vintage y un top bohemio con mangas abulladas. Ella es una joven hermosa y puede permitirse todo tipo de experimentos de moda. Por la misma razón, fue elegida como el rostro de la empresa estadounidense Air, que produce ropa interior, y Hugo Boss quien encargó a la actriz que popularizaba la loción Alive. La actriz cuenta con la confianza de nombres importantes como Fiat Automobili y Prada Fashion House, que produjeron un lindo comercial corto con Emma y Elijah Wood. Robert ha trabajado con la marca de joyería Toast y, al comienzo de su carrera, apareció en un comercial de la marca de maquillaje neutrógena. El trabajo duro y la energía le permiten a Emma vivir como le plazca. Sus activos han acumulado una buena colección de bienes raíces. En el 2010, Robert compró una casa en Hollywood Hills por 1.4 millones. La casa era bastante modesta para los estándares locales, pero bastante adecuada para la aspirante actriz, y aplica con los requisitos básicos, muebles sencillos, pero amplio césped verde, y la falta de piscina se compensó con una sala para hacer música. Seis años después, Emma vendió una propiedad por 6.65 millones a su colega Sarah Pauson. Cuando la nueva propietaria estaba redecorando, descubrió accidentalmente una lujosa piscina enterrada en el jardín, a lo que Robert, ya sea en broma, con toda seriedad dijo que le quitó muy poco dinero a Sarah. En el 2018, Emma compró una casa de 4 millones en el histórico de Los Ángeles. El área de la finca de estilo mediterráneo es de más de 1.150 pies cuadrados. Está enterrado en vegetación y no parece anticuado, a pesar de que fue construido en 1922. La villa incluye un edificio principal con tres dormitorios y dos baños y medio. En el patio trasero, Emma podía andar en su propia piscina y relajarse en la sombra. Los espacios habitales están acabados de madera cara, granito y están hechos en estilo moderno y de colores claros. Sin embargo, Emma vendió esta casa en el 2020 esperando a su primogénito. El trato resultó ser una buena venta a la actriz, ya que obtuvo 6 millones por la propiedad. Más tarde, en la misma zona, la actriz consiguió otra casa, una mansión escalada de dos pisos, construida en 1921 por 3,2 millones de dólares. En el 2022, Emma le compró una casa en Hollywood Hills a la actriz Minnie Driver. La última compra es una espaciosa parcela de terreno y una vía con una planta construida en 1940. La casa tiene tres dormitorios, tres baños y medio y un diseño de habitaciones caracterizada con tonos tranquilos, con detalles luminosos, con textiles y decoración del hogar. Como cualquier estrella que se precie, la señora Roberts tiene una flota de automóviles impresionante. El favorito de la actriz es el elegante y lujoso Ford Mustang de 60 mil dólares, seguido de un modelo clásico, un sedán Mercedes clase S de lujo, un SUV Grand Rover. Además, Emma tiene un Grand Rover Sport en su garaje, el Port Cayenne GTS, imprescindible y un espacioso Chevrolet Suburban, en un valor de casi 400 mil dólares. Emma Roberts es una actriz brillante y heredó un rasgo familiar característico de la dinastía de actores. Una personalidad activa, contundente y una diligencia envidiable. Ella es rica, famosa, llena de energía y planes creativos. Quizás algún día la talentosa actriz incluso supere en popularidad a su famosa tía. ¿En qué papel ves a Emma Roberts? No te olvides de poner like, comenta y no te perderás de nada interesante.